Yo ya soy cruel, en esta mierda voy a incrementar el nivel Te voy a estampar contra la pared Y un sniper, un headshot, a lo lejos de Pero estamos a calle a la tarima Soy sinaca, con menos plata, pero más rimas En fientes, todos ellos salgo en el talento Porque yo aquí represento a la gente del movimiento Dica como has estilo, mi hermano, no tienes méritos En esta mierda, no tienes fichas ni créditos Porque es la verdad, tú te vas para atrás No eres sinaca porque tú no tienes mi estilo No estilo, pero no eres ético ¿Entiendes? Mi cerebro comprimido porque ya que eres hermético ¿Entiendes? Tú no eres así perpléjico Eso es la consecuencia de consumir transgénicos Transgénicos, pero tú eres un idiota Tú no eres yo, mi familia eres la mascota Así nomás mi broda, vete de acá Tú eres adoptado y adoptado en el rap Claro, soy adoptado porque no estoy en tu casa Porque ni cagando yo voy a ser parte de tu raza Que entiendes la belleza Porque yo soy discante más elegante Y en esta mierda mucho más importante ¡Tiempo! ¡Eso, hijo! ¡Eso aplauso, gente, para la primera batalla! ¡Bien, bien, bien, bien! Pónganse para este lado, señores A ver, curado en... ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva Juanito! ¡Aaah! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Gracias!